Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, a nadie en especial. El campo de batalla nos da opción de equiparnos el arma que consideramos más poderosa, como por ejemplo las escopetas, armas que son capaces de eliminar a un enemigo con un solo disparo, y la mayoría de la gente confía más en la escopeta HS0405. O la KRM, pero el día de hoy te haré salir de tu zona de confort, porque te traigo la configuración de una escopeta mucho más efectiva. He visto muy pocas personas equipársela, porque como lo dije anteriormente, la escopeta en la que más confían muchos, es sobre la HS. Pero en esta nueva temporada, la HS tendrá un cambio lo cual no será nada bueno. Por esta razón, el día de hoy te traigo una de mis mejores configuraciones de la VJ-15, una escopeta que tiene más alcance de daño, y es más rápida que todas las demás. Su tiempo de recarga es sumamente rápida, y al portarlo no pierdes tanta movilidad. Lo más impresionante es que sus balas al ser detonadas, viajan a una velocidad bastante alta, logrando impactar a tu objetivo con más facilidad. Y qué decir de su cadencia, es más alta que cualquier otra escopeta. Aún estando sin la configuración es muy efectiva, sus disparos son mortíferas. Su poder de detención en cada perdigón es devastador. Si logras equiparte una ventaja de cañón largo, o cualquiera de estas dos, obtendrás más precisión, evitando toda dispersión de perdigones. Así que es muy importante conseguir una de estas ventajas, para que tu arma se vuelva aún más letal. Y esta es la clase crack. Veamos. El primer accesorio que le he colocado, es el silenciador de merodeador. Con este accesorio sumamos un porcentaje de precisión, y alcance de daño. Ya que su propósito es evitar la dispersión de perdigones, al disparar de cadera y al apuntar con la mira. Cañón ligero extendido RTC. Este accesorio es el más importante, ya que no nos quita tanta movilidad, y con ello obtendremos mayor alcance de daño, y menos dispersión de perdigones. Sin culata, con este accesorio mejoraremos el tiempo de apuntado con la mira, y se aumenta la velocidad de movimiento, haciendo que al portar el arma, no se pierda tanta movilidad. Láser de 5 MW de mi, para darle más exactitud al disparo de cadera. Con este accesorio se logra obtener un disparo más efectivo desde la cadera, logrando hacer que los perdigones no se dispersen tanto. Si te preguntas por qué no le coloqué el láser de 1 MW RTC, la verdad es que con ese accesorio se pierde mucha movilidad. Adhesivo de empuñadura granulado, para darle más precisión a los disparos. La clase está muy equilibrada, no solo se centra en la movilidad, también cuenta con muy buena precisión. Crack, antes de copiar la clase, me gustaría que te quedaras a ver cómo revienta la VL-15 con esta clase muy poderosa, para que así estés seguro del tipo de configuración que vas a colocar en tu arma. Crack, antes de copiar la VL-15 con esta clase muy buena. Crack, antes de copiar la VL-15 con esta clase muy buena. Crack, antes de copiar la VL-15 con esta clase muy buena. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Get out of this smoke Trap deployed Only two teams left, getting close to victory Muchas gracias por ver el video, crack. Espero que te pueda servir la configuración. Que no se te olvide suscribirte y compartir el video. Hasta luego. ¡Gracias!